Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Grata y pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy, si tú ya llevas tiempo por acá y te enseño esta bolsa, sabes que hoy es día de basura Y como ya saben, por acá en casa nos damos a la tarea de utilizar todos los productos que tenemos para no gastar nuestro dinero y aprovechar totalmente todos esos productos Una vez que me los he terminado, los traigo aquí con ustedes y les cuento cómo fue mi experiencia Que, ojo chicas, que a mí me funcione o no me funcione un producto, no significa que a ustedes les va a suceder igual Podemos tener opiniones muy diferentes y es por eso que les pido que siempre dejen aquí en los comentarios si ustedes han utilizado alguno de los productos que yo muestro, cómo les fue a ustedes en el baile y así nos alimentamos cada una de nuestros testimonios Pero antes de pasar a enseñarles lo que hay en mi bolsa, vamos a hablar de lo obvio Y es que el día de hoy llevo unos ojos azules gracias a la compañía de MCL Eyes Ellos tuvieron la cortesía de enviarnos varios de sus productos, de sus lentes de contacto Me encantó cómo viene el empacado, me encanta el diseño de los lentes Pueden encontrar de todos colores hasta incluso para disfraces o para cosplay Ustedes pueden ver diseños para esas actividades también Y lo mejor es que ellos nos han dado un código de descuento que les voy a dejar linkeado aquí en la cajita de información Para que ustedes se ahorren un dinerito a la hora de comprar estos lentes Son súper cómodos, se ven muy bonitos y además cuentan con certificados de la CE y la FDA Muchísimas gracias a la compañía de MCL Eyes por habernos enviado sus lentes Los cuales estamos amando este y un tono que es como grisáceo, medio verdoso Han sido de mis favoritos, se los estoy enseñando por mis redes sociales Así que no se lo pueden perder, vayan a seguirme por allá Y muchísimas gracias a ustedes porque gracias a su apoyo, a sus vistas, a sus cortitos arriba Es que todas estas oportunidades llegan a mi casa Y vamos a meter mano aquí sin ningún orden Vamos a estar sacando, tengo varios productos Tengo cosas de belleza, de aseo, diferentes cositas Perfumería, faciales, etc. Así que vamos a hablar Ya saben que yo vendo algunos de estos productos Así que van a ver que también podemos encontrar etiquetas en mis envases con los precios Lo primero que saco por acá es el desmaquillante express de ojos De la línea de Yves Rocher, el Pure Blue O algo así, es este de acá que es en dos fases Ayuda muy bien a desmaquillar las máscaras a prueba de agua Los labiales que son indelebles No arde para nada en los ojos Eso fue algo que me encantó De los mejores desmaquillantes que he probado de catálogo hasta ahorita Ya sé que ustedes me han comentado mucho acerca del desmaquillante de Level Pero eso aún no lo pruebo Pero este que fue una recomendación de ustedes Y precisamente ese fue el motivo por el cual yo me animé a abrirlo Me fascinó Dicen que tiene anciano de la Gasili Y que es de 200ml Súper recomendado Y creo que esta línea es la línea vegana de Yves Rocher Gasté también de facial esta cajita de Arabella Trae dos jabones de leche de burra Dicen que está indicado para hidratar Y que aporta como antioxidantes a la piel La verdad es que son dos barritas de jabones Que hacen muy buena espuma Limpian bastante bien No te resecan la piel No tuve nada así que les pueda decir Ni mejor ni peor Creo que se mantuvo bastante estable Lo que es mi piel Y los jaboncitos duran muchísimo El aroma también me gustó Aunque creo que es un aroma que no le puede agradar Que a lo mejor no le agrada a todo el mundo Porque suele oler como a talquito o algo así Pero la verdad es que a mí me pareció bastante bien Por el precio La cantidad que trae Te puedes sacar de un apuro Y seguimos con faciales Porque creo que este mes lo que más gastamos fue faciales Tengo el esfoliante anti señales de la línea de Cronos Ustedes saben que esto Yo lo corto Tiene unas microesferas Súper súper pequeñitas Que pueden llegar a dañar la piel Si ustedes saben con mucha fuerza Pero a mí me encanta Siento que hace una muy buena esfoliación Y que la misma de esta deja la piel como hidratada Han visto un montón de veces este producto por acá Y sin dudas ya tenemos otro disponible para utilizar Me terminé también este jabón de la línea Abone True Este es el gel de limpieza facial y esfoliación suave Está indicada para pieles mixtas No, para todo tipo de piel Tiene un valor bastante refrescante Hace bastante espuma el gel Trae unas partículas también que te ayudan a esfoliar A mí me pareció bastante bien De hecho me gusta mucho el aroma de este jabón Pero por ejemplo mi esposo que es de piel súper grasa Este jabón no le gustó Así que terminé utilizándolo yo No lo recomiendo si no te desmaquillas bien Ya sé que hay personas que no utilizan ni aceites ni desmaquillantes Y como de puro jabón se desmaquillan Con este siento que no sale bien tu maquillaje Es decir tienes que tener una limpieza previa De retirar el maquillaje Y luego este de acá Es de la línea Abone Skincare Y a ver qué más le puedo decir 350 gramos La verdad es que me gustó sobre todo Me gustó mucho el olor Sí lo repetiría Pero en este momento estoy probando nuevas fórmulas Cositas diferentes Así que probablemente tarden un poco en ver este producto nuevamente por acá Hemos gastado dos perfumes en estos meses Uno es el agua de lirios de natura Que viene en esta botella súper hermosa Yo lo tenía con un atomizador Pero siempre que se me acaba Le saco el atomizador y lo reutilizo en otra botella Esta la puedes rellenar sin ningún problema Porque la boquilla es bastante ancha Me encanta el aroma Huele muchísimo a lirios Es una fragancia súper floral Pero a la misma vez femenina Delicada Que no hostiga La duración realmente es bastante baja Pero yo la utilizo para después de la ducha Para refrescar Para irme a dormir Y siento que en esa En esa función Trabaja bastante bien No es de los perfumes que más vendo Dentro de la revista Pero agua de lirios a mí me encanta Se siente como les digo Muy sutil Muy femenino Y es algo que me gustaba para el día a día Sobre todo en las noches Y la otra fragancia que me estuve gastando Es el Love Potion de Oriflaine Que me encanta la botella Esta línea Me encanta como se ven las botellas Son como una especie de calderito O de sombrerito De bruja Este es súper profundo Es un perfume bastante fuerte A diferencia del agua de lirios Que les comento que es sutil Este sería entonces toda su contraposición Se siente dulce Se siente una fragancia profunda Bastante elegante No es para nada discreta Sin embargo Debo comentarles Que la duración para mí No es lo mejor Me dura unas dos horas Y ya luego no se siente La fragancia Pero es súper rica Me encantaba Para las noches de frío Si ustedes viven en climas como el mío Que es bastante templado Y que por lo general No hace mucho calor Esta fragancia Les puede servir para todo el año Pero si son de zona calurosa Realmente no se los recomiendo Porque sí se siente Bastante potente Esta fragancia Creo que fue una edición especial O una edición limitada La verdad no sé Si ya está nuevamente en la revista Si lo descontinuaron O qué onda con él Pero me encantó Es un accesorio súper bonito Para tu tocador Y la fragancia es bastante bonita Si lo volvería a comprar Pues realmente no Siento que la duración Me quedó a deber muchísimo Y es precisamente por esa razón Que ya no estoy comprando Perfumes de esta línea De cabello estuvimos gastando Este champú de acá Que es el Gerard Shorter Dice protección de caída Con cafeína Refuerza el cabello Desde la raíz Este lo dejaron en mi baño Una vez que tuvimos una visita Y pues me lo terminé Es un champú bastante pelado Hace muy buena espuma Pero esto barte horrible En los ojos No sé Es algo que no me agrada De los champús de Gerard Shorter A mí me gusta mucho la fórmula Me gusta bastante el resultado No es algo que utilice diario Porque he visto chicas Que dicen que El utilizarlo diario Te puede dejar como apelmazado O sacarte caspa La verdad es que yo Alterno mi champú Y este No es una marca Que yo suelo comprar Hace aproximadamente Unos 3, 4, 5 años Que ya no compro esta línea Pero recuerdo Que me gustaba mucho El Gerard Shorter El tradicional El clásico Este El aroma Es bastante rico Limpia muy bien Hace muy buena espuma Y creo que Es un champú De estos de supermercado Que podría tirar de ellos En caso de que No tenga otro Es de 180 mililitros Sale por aquí Ya se despide Con el dolor de mi alma Esta esponja De la línea De una Natura A mí me encantó Siento que difumina muy bien Seca Te aumenta la cobertura Si la mojas Te disminuye un poco La cobertura Me sirve para aplicar rubo Para aplicar base Para aplicar polvo Para el iluminador Para todo Me encanta que tiene Diferentes formas Por aquí es como en pico Aquí es más redonda Aquí está como chatita La verdad es que yo la utilicé Esta la compré Antes de su lanzamiento Monkey Leader Me duró un montón Miren Yo me maquillo Todos los días Y la verdad es que Le di batalla dura Actualmente la tengo Reemplazada por una De estas Porque me gustó muchísimo La textura Y la forma en la que Se puede trabajar con ella Les recomiendo mucho Esta esponjita De la línea de una Aunque he visto Chicas que me dicen Que se les rompió Bastante rápido La verdad es que A mí me duró Como unos 6 meses Unos 5 meses Me duró esta esponja Así que para mí Es una buena herramienta Para maquillar Saco esta muestra Que en realidad Me sirvió para una sola Aplicación chicas Porque saben que Me llegó rota En una caja Es la base fluida HD De alta cobertura Acción anti señales Y alta definición En el tono 23F Que me quedó Perfectamente bien 23F Significa que es Un tono frío Por lo general Yo me suelo ir Por los tonos neutros Pero esto me sorprendió Gratamente Las bases de Natura Tienen un terminado Medio naranjita Que nos asienta Muy bien a las pieles La tina Huele muy rico La cobertura me encantó La duración de la base También Bien el olor Chicas Esto huele delicioso Siempre que maquillo A mis clientas Con este tipo de bases Me dicen Me estás poniendo Huele delicioso Y es que la línea De una de Natura Tiene un olor Muy característico Que a mí me encanta Eso sí Si tú eres alérgica Y estás buscando Cosméticos Que no tenga aroma Pues definitivamente Este sí lo tiene Pero yo sí Recomiendo un montón La base HD de Natura Súper buena Un súper punto Y otra base Que también es Muy buena Es la Yotani Gold Es la Liquid Sleek Foundation Con protección solar Del 12 Es de botero Es una base líquida Que se acopla Muy bien a tu piel Es muy fácil De trabajar Tiene una cobertura Bastante buena La duración también Siento que La estuve utilizando Diario Para irme a trabajar Y me aguantaba Perfectamente Los brillos Cubría Es construible Puedes hacer Varias capas Con ella A mí me quedaba Como oscuro El tono Este es el tono Beige Y lo que hice Es que la mezclé Con una base Un poquito más Sólida De la misma línea Ya cuando iba Como por la mitad Y dio perfectamente En mi tono Incluso mezclándolas Entre las bases De Oriflame Tienen una fusión Bastante buena Como que las fórmulas No son tan Diferentes Y pueden hacer Un buen Me encantó Esta base Y formato Así de estilo Gotero Base líquida Me encanta Para las pieles Maduras Me encanta Para dejar Un acabado De piel Así como No sé Una segunda piel Algo muy natural Y también Lo puedes construir Con varias gotitas Para hacer una Cobertura más full Me encanta Esta base Y si tú eres Compradora de Oriflame Prueba la línea Y orden y gol Está excelente Y ya por último Tengo por acá Este jaboncito De la línea Todo día Es el frambuesa Pimienta rosa 290 Ya saben que Esto es un jabón corporal Pero yo utilizo Los repuestos Para llenar Los dispensadores De manos Es un jabón cremoso Me encanta Como huele Me encanta la limpieza Hay una chica Que me comentó Que sentía Que los jabones De natura No le limpiaban bien Y yo les recomiendo Que agarren Una brocha De maquillaje Una esponja De maquillaje Y lo prueben Con los jabones De natura Van a ver Como retira Absolutamente Todo el maquillaje Toda la mugre Así que chicas Si el jabón de natura Puede hacer eso Con las bases Que hay muchas Que tienen fórmulas Con aceites Imagínate Como puede retirar La suciedad De tu piel Me encanta Este es un aroma Súper dulce Y de todo día Creo que hemos probado Aquí en casa Ya todas las versiones Que ha lanzado De natura Desde que estamos En la compañía Súper recomendado Y claro que sí Ya hay nuevamente Otros repuestos De esto En otro aroma Porque en casa No podemos Hacer cine Y eso ha sido Todo por el video De hoy Si te gusta Ya sabes Como siempre No te vayas Sin antes Suscribirte Pícale a la campanita De notificaciones Dejar tus hermosas Y preciosos gorditos Hacia arriba Las leo aquí Abajito en los comentarios Si ustedes han utilizado Algunos de estos productos Cómo les fue Qué le parece Nos leemos Aquí debajito Si me quieres apoyar Aún más Comparte este video En tus redes sociales Favoritas Yo les mando Un millón Pero un millón De besos tronados Y nos estamos mirando En otro video Chao